El día de hoy se celebran Latinos en Hollywood y pues Hollywood se considera hasta Miami, tú has trabajado en la televisión, fuiste la ganadora de Nuestra Belleza Latina, ¿qué nos puedes decir que hasta hoy en día ha sido tu logro más grande y que te sientes así bien orgullosa porque eres latina y lograste eso? Pues mira, gracias a Dios he sido muy bendecida, te diría que mi logro más grande hasta el momento ha sido ganar Nuestra Belleza Latina y la verdad seguido de haberme atrevido a mudarme para acá, creo que los latinos nos caracterizamos por seguir nuestros sueños, por no dejar que nada nos tumbe o se nos ponga de por medio, entonces me siento bien orgullosa de haberme atrevido a tomar el paso de dar el brinco acá y ir poco a poco porque toma tiempo, toma trabajo, aquí hay mucha más gente, pero con perseverancia y paciencia yo sé que se logra. ¿Y cómo conservas tú tu cultura y tradiciones latinas aquí viviendo en los Estados Unidos? Pues mira, la fortuna, Puerto Rico es muy similar a los Estados Unidos, pero ¿qué te digo? Yo ahorita estoy muy ansiosa, llegan las navidades y me voy a Puerto Rico pero corriendo, toda mi familia está por allá, trato de mantenerme lo más en contacto con ellos para que te mantengan, tú sabes, mente sana, te mantengan enfocado, te mantengan empujando y recordándote el día a día de dónde vienes y cuál es tu motivo y por qué estás donde estás. Un saludo bien, bien grande a toda la gente que nos ve a través de Clever TV, yo soy Melissa Martí y un beso desde Hollywood.